te voy a enseñar cómo creamos los diseños los elaboramos y los hacemos aquí tenemos que hacer maravillas y ahorita lo que vamos a hacer es crear primero el diseño más o menos aquí como viví su casa hice una fachada metiéndole lo que es un estampado en la pared una guarnición tipo piedra porque tenemos aquí esta guarnición que es la donde pasan los carros está igual la estamos haciendo piedra aquí tenemos una escuadra una esquina y le vamos a meter el estampado aquí tenemos un filarcito aquí entra su carro igual vamos a hacer el otro lado igual hay un filarcito y lo vamos a estampar para que se le vea muy bien pues vamos a este diseño me gusta y lo vamos a llevar a cabo bueno pues ya que el cliente nos autorizó el costo seguimos con el diseño que vamos a hacer ya más o menos tenemos aquí estamos analizando la fachada y pues nos vamos a ir a demoler esto pues aquí ya quitamos nuestro revoco viejo y le dimos un tipo salpicado con puro cemento y arena para que reciba el estampado pues ahí vamos amigos aquí estamos subiendo un registro por ahí que se nos atravesó por allá tenemos un poco de relleno pues aquí seguimos ya con nuestro diseño estamos ya prefabricando nuestras guarniciones con curvas con macos el comprimido para que nos queden bien torneadas pues aquí está ya coladas terminadas con cemento arena un poco de gran son fíjate que hay que hacer las cosas bien hechas desde el principio pues después de las guarniciones continuamos con lo que son los muros aquí ya estamos metiendo lo que es el estampado y vamos a hacerte un tabique viejo como si estuviera ya realmente muy bien pues ahí vamos mira nuestras guarniciones como quedaron estampadas tipo piedra nuestro muro ahí lo llevamos está quedando bellísimo ya vamos a empezar a meter color pues dando fondo ya con color nuestro muro nuestro tabique está quedando de lujo tenemos que darle un terminado tabique viejo muy viejo mira qué belleza de terminado se ve precioso suscríbete a nuestro canal para que yo te enseñe a hacer todo este tipo de acabados pues llegamos a mi parte favorita que es sembrar las plantas tienes que sembrar primero las grandes luego las medianas y al último las chicas y tener una combinación perfecta entre colores y como lo prometido es deuda la luz no debe faltar ahí está la luz ya prendida se ve hermoso pues llegamos a la parte final y mira qué transformación hicimos con este su jardín un cliente satisfecho más de evergreen jardinería espero y te haya gustado te dejo un antes y un después mira aquí ya con su noche buena espero y te haya gustado este diseño este trabajo nosotros siempre hacemos los trabajos con mucho cariño suscríbete a nuestro canal síguenos como evergreen jardinería y vas a aprender hasta la vista